¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A la vez o no hablaste? ¿Arriba o abajo? Ya lo regresaron Hay uno por abajo ¿De qué lado? ¿De mi lado o de...? Por su izquierda Por su izquierda ¿Tú por el otro lado o qué pedo? Ya cayó güey, ya cayó, ya cayó Dale, 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 dale No me da tiempo de voltearlo Ah güey, no agarra mi ejecutor Con razón, digo mi sniper Agarra sniper Tengo un... ¡Y esos dos güey! Mate otro güey Al villan No, no era al villan el otro güey Ya me eché dos ¿No? ¿Cuántos me eché? Está solito güey Está solito güey ¿Está aquí abajo? Está bajito solito güey Se va a estar por la escalera Bájate por ahí Bájate por ahí Está por ahí abajo ¿Dónde se fue güey? Está bajito Está bajito en la escalera güey Está bajito en la escalera güey A ver, fíjate Ah chinga, ¿cómo se fue a estallar güey? No, 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 no No, no, no Ay... No man Esto está bien lag el video Mátenlo we No mames we No la mueve we Con el cuchillo no la mueve we Siempre han jugado con el ejecutor No se creo que ahora Quieren cambiar Está bien we Déjalos para que aprendan we A ver si si aprendan Ah no si Por nada ya me borré en la cuchillo Esa es chile we Gracias mamo Qué razón Ah no 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 Lo vas a caer aquí perro Ah no se van antes No se van a caer aquí Aquí está ¿Entraste la otra vez? Muchísimas soncker No se van a caer aquí Se van a caer aquí No se van a caer aquí Oh Copy Thank you Copy Thank you Copy Copy You're great Copy Copy Thank you Copy Thank you Copy What a hell of a bitch, right? Let me die Thank you Are you shooting? You can't shoot the last one Where is the wheel? I'm going to grab the 10 skulls, I'm gonna be there I'm still gonna grab the 10 skulls, I'm gonna be there Here is with me You're there? I was waiting for you, I took the sniper, but I'm going to go One of them? One of them One of them One of them Damn Good ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!